Amigos del canal E-Tech, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Excel. Hoy te voy a enseñar cómo agregar ceros a la izquierda en Excel de 5 maneras. Esta plantilla, te la recuerdo, que también lo voy a dejar en la descripción del video y también en el primer comentario para que tú lo puedas descargar de una manera libre. Miren, lo primero que hay que tener en cuenta al querer agregar ceros a la izquierda en Excel es algo que siempre nos piden los estudiantes, pero existen varias formas de agregar ceros a la izquierda a los números en Excel. El método que usted va a utilizar va a depender del objetivo final que quiera hacer en realidad. Dice, al considerar agregar ceros a la izquierda a los números, debe decidir si desea que Excel almacena el número como un número o como un texto. En estos ejemplos de este video, excepto este primero, cambiarán el número a un número almacenado como texto. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, en este primer ejercicio nosotros vamos a aprender a agregar ceros a la izquierda usando el formato personalizado. ¿Cómo es esto? Lo primero que vamos a hacer es, en este caso son los mismos números, solo que acá nos dan los números y aquí nos dan cómo va a quedar ya formateados, ya aplicados con el formato. Vamos a seleccionar, en este caso, el rango de los números y vamos a entrar a la ventana formato de celdas. En este caso le voy a hacer clic derecho y voy a elegir la opción acá, formato de celdas. Esta es la primera opción. La segunda opción es mucho más fácil, es utilizando un atajo control 1. Si yo utilizo esa combinación de teclas, también me va a salir la ventana formato de celdas. Y la última es seleccionando los datos, luego yéndonos a la pestaña inicio y luego yéndome al grupo número y haciendo clic a la muesca. Esa es otra forma de entrar a la ventana. Una vez que ya estoy en la ventana, me voy a ir a número y a la categoría personalizado. Es aquí donde yo le voy a decir, voy a borrar general y voy a poner 6 ceros. Ese va a ser mi formato, 4, 5, 6. O sea, estoy poniendo 6 dígitos. Le voy a dar a aceptar y ahora sí. Vas a ver cómo se les ha agregado a los números que tienen. Menos de 6 dígitos se les agregó los otros dígitos. Como tú lo ves aquí. Entonces hemos visto la primera forma. Vamos a ver ahora la segunda forma. En esta segunda forma vamos a agregar ceros a la izquierda, pero ya utilizando una función de texto. La función de texto se utiliza para convertir números en textos aplicando un formato numérico específico. Aquí vamos a poder utilizar el mismo formato numérico que el anterior. O sea, vamos a agregar 6 dígitos, o sea, 6 ceros, para que todos los números tengan al menos 6 dígitos. Como el ejemplo anterior. Sin embargo, estos números ahora se van a almacenar como textos. Hay que tener en cuenta. Entonces, para esto lo que voy a hacer es decirle, igual, vamos a utilizar la función texto. Esta función me va a pedir un valor y un formato. El valor va a ser el número que yo quiero agregar los ceros. Punto y coma. Y ahora pongo el formato. En el formato, entre comillas, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a cerrar las comillas. Cerramos paréntesis. Le damos Enter. Y ya tengo el mismo resultado que en el anterior. Pero la diferencia es que en esta forma, estos datos ya se han convertido en datos de tipo texto. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver la tercera forma. Para la tercera forma, nosotros vamos a agregar números fijos de ceros. Aquí vamos a agregar números fijos de ceros. Para esto vamos a utilizar este operador, que se utiliza mucho en Excel, que también sirve para concatenar. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es decirle. Nos ponemos aquí, le decimos igual y entre comillas directamente vamos a agregar los, en este caso, tres ceros. Tres ceros. Entonces, vamos a cerrar comillas y vamos a utilizar el operador, que sirve para concatenar. Entonces, utilizo el operador y luego selecciono la celda. Yo le estoy diciendo cuántos ceros quiero. Le voy a dar Enter y ya voy a tener el siguiente resultado. Si yo arrastrara esto, voy a tener el siguiente resultado. Entonces, esa es la tercera forma. La cuarta forma, vamos a irnos a la siguiente hoja, es utilizando la función concat. Si en versiones antiguas es concatenar. Una función de texto que sirve para unir cadenas de texto en Excel. En este caso, vamos a decirle igual concat. Correcto. Recuerden que me aparece concatenar y concat. Cuando les aparezca una función con este triangulito amarillo, significa que es una función de versiones anteriores. Puedes elegir cualquiera de ellas. Yo elijo concat. Ahora, para esto vamos a decirle también, vamos a abrir comillas, colocamos tres ceros. Luego, punto y coma. Y luego pongo el otro texto. En este caso, la celda. B5. Cierro paréntesis, le doy Enter. Y ya voy a tener el resultado que es el agregado ceros a los datos. Muy bien. Pasamos al quinto ejercicio. En este caso, vamos a trabajar utilizando la función repetir. A ver, la función repetir va a repetir un carácter o caracteres una cantidad de veces. Podemos utilizar esta función repetir para generar una cantidad de ceros iniciales. O con la función texto. Para especificar la cantidad total de dígitos que desea tener un número. Entonces, de esta manera voy a trabajar aquí. Entonces, miren. Para esto lo voy a decir. Tengo los números, tengo los números de dígitos que se van a repetir. Correcto. Y luego aquí vamos a aplicar. Vamos a decir igual repetir. Vamos a utilizar esta función. Si no tienes en tu versión, te voy a pedir disculpas. Porque esta función me parece que viene a partir de la versión 2016. Hay que tenerla en cuenta. Entonces, le decimos repetir. Y ahora, esta función. Correcto. Lo primero que me va a pedir es. Que le ponga entre comillas un cero. Si quiero que se repite el cero. Y luego, ¿cuántas veces? En este caso, voy a elegir aquí. Miren. Cierro paréntesis. Le doy Enter. Y aquí solamente me ha repetido los ceros. Según la cantidad. Si yo arrastrara esto. Ojo con esto. Perdón. Si utilizo el contador de relleno, voy a tener esto. Recordemos que acá hay 10. O sea que está bien. Voy a extraer un poco la columna. Pero yo no quiero solamente que me repita los ceros. Sino también, delante de repetir, vamos a poner la función texto. Pongo texto. Y mi valor, en este caso, va a ser el número. Y luego, esta función me pide el formato. El formato va a ser repetir. Solo que al final, tengo que cerrar otro paréntesis porque abrí con la función texto. Le voy a dar Enter. Y ya, miren por favor, que ya tengo el resultado que he estado buscando. Entonces, en este video, te estoy enseñando cinco formas de cómo agregar ceros a la izquierda. Pero recordando solamente que la primera, el primer ejercicio, me está convirtiendo a los datos, o siguen siendo datos de valor numérico. Desde el ejercicio 2 hasta el 5, ya se han convertido en cadenas de texto. Así que eso hay que tenerlo presente. Muy bien, hemos terminado este video. No olvides suscribirte a nuestro canal. Es importante que nos apoyes con tu suscripción. Y dan de me gusta, si es que este video te ha servido o te va a servir. Y no olvides dejar tu comentario, por favor, para de esa manera apoyarnos. Chau.